Le vemos incómodo, no hemos visto cómo... Atención a esa oportunidad para el Leganés, en el mano a mano ha salvado Quique. Aunque llegó desde atrás ahora para marcar el primer gol del partido. Quique se dejó la pelota entre los pies a vía de Seja para el primer gol del Leganés. Ahí está la jugada repetida, el error del Imperger primero. Ahí Quique salva muy bien el mano a mano ante Alfredo. La pelota se le queda y creo que es sí Miguel Ángel que llega desde atrás. Para conseguir el 1-0. El primero no de Alfredo sino Rodri. Y ahí está el tanto del Leganés. Es el propio Miguel Ángel que toca de cabeza para servirle el balón a Rodri. La pelota se queda a los pies de Quique. Va a jugar desde la línea de banda Julián. Lo hizo dentro del área, puede llegar al remate y Toruegún. El que juega es Kienz. Kienz para Pablo Maqueda. Qué buen balón le ha dado el alemán a Maqueda. Dentro del área el disparo de Maqueda. Gol. Ha marcado Maqueda en el minuto 11. De la primera parte el gol del empate para el Real Mallorca. Excelente el pase del alemán Kienz. Absolutamente solo dentro del área. Pablo Maqueda acaba de empatar el partido. Tercer gol en la liga de Maqueda. 1-1. Minuto 11 de encuentro. Fenomenal el pase que le da el alemán. Que yo creo que es casi casi el 50% del gol. Y luego Maqueda con la velocidad. Como ya vimos el otro día en Villarreal. Que desequilibra en esta segunda división. Maqueda es un jugador de los que hay poco en segunda. La rapidez que tiene puede en todo momento desequilibrar en estas jugadas de contraataque. Ha empatado por lo tanto el partido el Real Mallorca en el municipal de Leganés. Vamos a buscar las reacciones a los goles. Primero en los banquillos Inmaculada Martínez. Pues como es de imaginar el banquillo del Mallorca ha saltado al unísono a celebrar el gol. Y también Luis Sánchez Duque también ha saltado. Pero esta vez... ...presidente de estos dos goles Pan Carlos. Pues mira Chus de paso te presento. Antes hablabas de Dinastía. Este presenta Juan José Polo. Su hermano es el presidente. ...y podamos conseguir la victoria. Se lleva perdón a la pelota a Huegun. El disparo de Huegun. A la derecha. Esto es lo que propicia estos campos tan pequeños. Hay poco juego en el mediocampo porque está todo muy embarullado. La gente muy junta. Angelín con Miguel Ángel. Otra vez Miguel Ángel. Ahora con Javi López. En el pico del área Javi López. Otro recorte. Dentro del área ya Javi López. Su pase al punto de penalti. Miguel Ángel. Gol. Gol de Miguel Ángel. Para el Club Deportivo Leganés. 31. Que le empujó el balón al fondo de la portería. Defendida por Quique. Mira un equipo que aprovecha cualquier cosa que cae en el área. El Leganés está acostumbrado a ello. Está acostumbrado que con una palabra de Perongruyo. Donde está el balón está el peligro. Y aquí en este campo más que nunca. Ahí vemos a Javi López. Un rechace. Parece que la pelota ya la tiene el Mallorca. Y viniendo desde atrás dos o tres jugadores del Leganés. Están atentos a cualquier rechace. El Mallorca no se está encontrando a gusto en defensa. No está jugando mal en medio campo. No está jugando mal arriba. Pero en defensa está dando muchísimas facilidades. Pues sí se ha levantado para celebrar el segundo gol de su equipo. Esa ha sido la cara. Y la cruz ha sido la cara de José Antonio Irulegui. Que era todo un poema. Ha visto como por segunda vez consecutiva el Leganés se adelantaba en el marcador ante la impotencia de su equipo. No le vamos a preguntar pero supongo que el doctor Beltrán volverá a estar preocupado. Balón de Javi López. Falta. Y ahí está otra vez la repetición del gol conseguido por Miguel Ángel. La alegría de Javi López. Lo hizo con Vidal. David hace el punto de penalti. Penalti. Ha indicado los santos Omar. Penalti en la acción de mesas. Como los dos, ¿no? Vamos a verlo. Pues. Joaquín lo dirá mejor pero. Vamos a ver esta repetición Joaquín. Para mí no hay. Para mí no hay penalti en esta jugada. Yo no sé qué lo que ahora ha visto él. Ahí está otra vez la jugada del penalti. Del posible penalti de mesas sobre el Imperger. Sobre Huegun, perdón. Que señaló los santos Omar. Yo no sé Joaquín si esta toma aclara algo más. No es. Yo creo que es que al saltar mesas. Es la pierna. La pierna derecha. La pierna derecha. La que hace. Los santos Omar. Vamos con el guardameta del Leganés Inmaculada. Así es. Aquí estamos con Emilio. Que te veíamos muy enfadado al finalizar la primera parte. Indignado por ese penalti. Sí. Bueno. Yo pienso que el penalti puede ser. Aunque generalmente esos no se pitan. Desde que lance Limperger. Allá va Limperger. Pierna derecha. Gol del Mallorca. Limperger hace el 2-2. En el marcador del Municipal de Leganés. En el año. Nos ha dejado un poco sorprendido la decisión. Pero hemos visto antes que cada vez que hay un salto. Bueno. Pues hay contacto. Y todo eso va un poco minando también la decisión del Leganés. Está el público del Municipal de Leganés. Muy enfadado con los santos Omar. Lo intentó ahora Miguel Ángel. Tocó la pelota en defensa. Mallorquinista. Saque de... El balón de Miguel Ángel. Anda para el Real Mallorca. Ahí está el córner. ¿Por qué poquito el balón se ha estrellado en el palo? Toca Javi López en el primero. Y el balón va al palo. Sí, sí. El balón de Javi López se ha estrellado en el poste derecho de la portería de Quique. La verdad que es una gran ocasión de Leganés. Pues seguramente incorporándose desde atrás. Continúa Ángelín. Le puede pegar Ángelín. Ahí está la repetición. No se lo piensa dos veces. Ronda dentro del área. Santo José María intenta el remate. Huegún. Por encima de la portería defendida por Emilio. Dentro del área todo para conseguir la posición. Vemos aquí cómo agarra el defensa. Y es que es un delantero poderosísimo en el contacto físico. Y un delantero que emplea sus ventajas respecto al defensa. Que no nos dejan meternos ahí entre los tres jugadores primos. Aunque siempre estamos a dos puntos. Y bueno, la verdad que sería muy interesante ganar hoy. Gracias José María. Venga, gracias a vosotros. El rechace para ese disparo. El tercero del Leganés. El tercero del Leganés. El tercero de Miguel Ángel. Acaba de conseguir un hat-trick Miguel Ángel. Se adelanta el Leganés en el municipal. Sí, una jugada otra vez de un disparo. El Mallorca intenta provocar el fuera de juego. No está atento. Y vemos cómo el Leganés sí está atento en cualquier jugada que se produce en el área. Ahí está el disparo. Y Miguel Ángel que llega a tocar con la punta de la bota ese balón. Para desviar la trayectoria de la pelota. Ahí está el primer disparo. Miguel Ángel que toca. El primer disparo es de Angelín. Y Miguel Ángel que llega a tocar el balón para hacer el 3-2 favorable a su equipo. El Leganés en el minuto 29, casi 30 ya de esta segunda mitad. Leganés 3. Mallorca 2. Cuarto gol en la liga. Ha hecho 3 en la mañana de hoy. Ahí está el gol repetido. Angelín que dispara. Qué bien está atento. Miguel Ángel. Joaquín, has observado detenidamente las repeticiones. ¿Reclamaban algunos jugadores del Mallorca posible fuera de juego de Miguel Ángel? No, no. En ningún caso. En ningún caso. Gracias por aclarar eso. Ahora que veía que algún jugador... Balón de Fortuna dentro del área. Fortuna para Vidal. El disparo de Vidal. Atrapó Emilio. A la pelota Javi López. Recupera Luna otra vez para el Mallorca. El rechace de Alfredo. Se lleva el balón a Alfredo. Ante él está Loaizola. Le puede regatear. Intenta el otro regate a Alfredo. Dentro del área. Uno más. Otro más. Ha dejado el balón para el remate de Valdivia. Vamos a ver qué ha indicado Los Santos Omar. Fuera de juego. Alfredo. Ahí está repetida la acción. Con él está Loaizola. Ahí está el segundo. Ahí es donde se le queda la ocasión. Y sin embargo él ha querido buscar algo mejor. Joaquín. Sí, ahí posición ilegal de un jugador que además está en fuera de juego. Activo. Y por lo tanto está bien señalado. El Ángelín. El hombre que estaba tendido en el terreno de juego. Y no Alfredo como ya comentaba. Ahí está mientras tanto la repetición de Alfredo. La jugada de luego es muy buena. Y él siempre está intentando buscar un momento mejor. Pero realmente esos momentos mejores no suelen ocurrir. Atención a Fortunes que ha recuperado la pelota para el Mallorca dentro del área. ¡Fortunes, Emilio! Empatar el partido. Vaya entrada de Barbero. Yo creo que Fortunes ha quedado pensando qué es lo que había pasado ahí. Ahí llega Barbero. Va con la pelota. Javi López. El disparo.